Hola, soy Alfonso Dumanac, soy alumno de la Escuela de Hostelería de Girona y vamos a hacer un canelón de gambas y verduras en su salsa. Necesitamos las gambas, nabo, acelerí, pimiento, ajo, puerro, calabacín, cebolla y pimiento rojo. Para la salsa necesitaremos un poquito de galeras, aprovecharemos las cabezas de las gambas, brandy para desglasar, un poquito de cebolla y un poquito de zanahoria para darle un sabor a sofrito, tomate y el pimentón, que eso nos dará el sabor. Para terminar de ligar usaremos un poquito de maicena. Para terminar, cuatro detalles, un poquito de pasta de arroz, un poquito de cebollino y sal y pimienta blanca para condimentar. Pues para empezar, lo que haremos es pelar las gambas, aprovechando sus cabezas y quitando el intestino. El cuerpo de la gamba lo separamos y le cortamos un poquito por aquí, un eje central, para quitar los intestinos. Una vez peladas las gambas necesarias, reservaremos las cabezas para hacer la salsa. Las salpimentamos ahora y las trituramos con tourmix, con un mortero, con cualquier cosa que nos sea útil, hasta conseguir una pasta de gamba bastante densa, bastante espesa. Ahora nos disponemos a hacer el sofrito para la farsa. Como veis, todos los ingredientes bien picaditos. Echaremos un poquito de mantequilla en la sartén a deshacer. Una vez empieza a deshacerse la mantequilla, lo haremos añadiendo el ajo y la cebolla, todo siempre en orden, para que sus puntos siempre queden todos iguales. En la textura en boca, unos no queden crudos y en los otros demasiado pasados. Seguimos con el pimiento verde y el pimiento rojo. Siempre esto a fuego lento, para que la mantequilla no se termine quemando y no queme nuestro producto. Añadimos los puerros, son diferentes partes del puerro, una es la raíz y otra es tirando más a la hoja. Seguiremos añadiendo el apio, el celerí y por último el calabacín. Fuego lento y sobre todo que no quede ese color tan dorado que hacen normalmente los sofritos. Pasados 20-30 minutos, este es el resultado. Y ahora será ponerla en la nevera y reservar un poquito. Y a continuación seguiremos con la salsa. Primero de todo, la cebolla y la zanahoria. Que quede todo bien rehogado, no importa si la cebolla está más o menos sofrita. No va a ser en textura en bocas, sino que la vamos a triturar. Tendremos un poquito de tomate. Sería lo que tendríamos aquí, el sofrito base para la salsa. Le añadimos las gambas y las galeras. Y ahora con la ayuda de un cucharón, las vamos chapando. Lo que haremos es sacar el jugo de la gamba y de la galera, que es lo que le da más sabor. Una vez tenemos suficientemente triturados y sacados los jugos, le daremos un poquito de pimentón rojo. Lo que sí que hay que tener el detalle es de cocinarlo, pues si no en boca queda crudo. Y a la vez de no quemarlo. O sea, este proceso tiene que ser un poquito rápido. Y seguimos machacando. Que no queden grumos del pimentón. Que se vayan repartiendo los sabores, que se vayan conociendo entre ellos. Ahora para darle un poquito de ese punto áspero y seco, se lo daremos con el brandy. Y una vez ya con el brandy reducido y todos los ingredientes puestos, lo único que nos faltará es poner un poquito de caldo de pescado para terminar de dar un poco de sabor. Y ahora la dejaremos hirviendo media hora aproximadamente y ya la tendremos hecha. Una vez triturada y colada, tenemos aquí el jugo. Lo que nos faltaría sería solo espesarla. Lo que hay que hacer es poner un poquito de agua con maicena. Una vez ya está todo mezclado, echamos las cucharadas siempre poquito a poco para saber el espesor que va a coger la salsa. Empezamos a varillar y le damos el hervor que necesita. Una vez texturizada la salsa, nos quedaría una salsa espesita para salsear sin el exceso. Para hacer el canelón necesitaríamos la ayuda del papel film y sacaríamos un trocito. Cortaríamos el film, luisamos, extendemos bien para la superficie. Lo ideal es echar un poquito de aceite de oliva en el papel film para que la pasta del canelón no se quede pegada en el film. También echaríamos en el centro, echaríamos un poquito de esta pasta, la pasta de gambas que hemos hecho al principio de todo y hemos reservado. Doblaríamos y doblaríamos. Ahora utilizaríamos un rodillo y con delicadeza vamos moldeando. Lo ideal sería hacer una capa fina. Parece que ya lo tenemos bastante liso. Y ahora que si no vamos con cuidado, la pasta de gamba se engancha en el papel. Hay que ser delicado y bastante cuidadoso. Lo que haremos sería recortar lo que no nos interesa y retirarlo. Pondremos las verduritas en el medio de la pasta esta que hemos hecho. Lo que haremos será coger el film, hacer un primer pliegue y con mucho cuidado vamos a sacar el papel. Una vez pasado por la sartén el canelón, pasaremos al emplatado del canelón. Será hacer una pequeña lágrima con dos cucharadas de la salsa. Con sumo cuidado aquí sujetamos el canelón y lo ponemos justo en lo que es el centro. Ahora justo encima del canelón un poquito de cebollino picado. Y para terminar usaremos ese pan de arroz que teníamos frito. Grito, este es el resultado del plato. Espero que les guste. ¡Gracias!